La verdad que no pueden justificar lo injustificable. Gobiernan hace 15 años y pasó Néstor, Macri y Cristina y estamos cada vez peor. Digo, este 14 de noviembre tenemos que decidir el futuro del Chaco y del país, por nosotros y por nuestros jóvenes. Y es cierto que se eligen dos modelos. Se elige el modelo de los que están hace 15 años y sus colectoras o los que avalan el quórum en la legislatura, o nosotros. Se elige el modelo que está agotado, que llegó a su ciclo, que solamente ofrece atraso, fracaso, resignación, que para comprar voluntades salen a repartir heladeras, cocinas, bicicletas, calefones. Lo cierto es que eso solamente le va a llegar a los punteros políticos del frente de todos o creen que le va a llegar a la gente. Eso tiene fecha de vencimiento el 14 de noviembre. O nosotros que ofrecemos esperanza por la resignación, trabajo por ese fracaso y ese atraso. La verdad que Chaco cambia ese grito de esperanza que quiere convocar a todos los chaqueños, a los chaqueños de bien, a los chaqueños de coraje. Con Juan Carlos Polini emprendimos este camino de una convocatoria amplia sin importar de qué partido político vienen. Porque lo importante es definir qué Chaco queremos. Nosotros te pedimos que el 14 de noviembre vayas a votar para que otros no decidan por vos. Porque es importante lograr una provincia que nos incluya. Un Chaco donde la educación nos eduque, la salud nos cure, la seguridad nos cuide. Un Chaco de oportunidades. Un Chaco donde podamos vivir con dignidad y libertad. Queremos que el 14 en cada rincón de la provincia, Chaco cambia, sea ese grito de esperanza de todos los chaqueños.